Hoy hablaremos de todo aquello que la gente necesita saber para ser feliz. Expondremos todos los conocimientos necesarios para tener una formación excelsa y poder transitar por los derroteros de la vida de un modo eficaz, pero sobre todo obteniendo o buscando o tratando de llegar a la meta última que es la felicidad. Cada uno de mis consejos son absolutamente inútiles para conseguir ese objetivo. Pasar por la universidad es lo único imprescindible para ser feliz. Todo lo demás es aleatorio. Puede que ayude o puede a que no, pero el tener las herramientas para entender qué es lo que sucede alrededor es imprescindible. Yo pasé por la Universidad de Navarra formándome y luego he pasado por un montón de universidades, como hoy la Politécnica de Valencia, compartiendo experiencias y sobre todo aprendiendo de la gente que me escucha. La experiencia hace que uno vaya perfilando el paladar, que lo vaya afinando y al principio uno no sabe, pero no porque sea tonto, sino porque todavía no ha tenido tiempo de saber. Al principio uno no sabe porque aún no ha tenido tiempo de saber de qué van las cosas. Según va sucediendo el tiempo y eso es inevitable, uno va aprendiendo. Que esa preocupación, esa inquietud, esa ansia que sienten es absolutamente normal porque están en un momento difícil que es tomar una decisión, pero una decisión que no es libre porque no es desde el conocimiento. Es decir, no saben exactamente qué es a lo que se enfrentan, uno lo sabe después. Por lo tanto, tienen que dejarse asesorar, aconsejar. Toda formación es poca y toda formación sirve para tomar mejor la siguiente decisión. Mi plan de futuro siempre ha sido el mismo en los últimos 20 años. Seguir haciendo lo que hago un poquito mejor cada día. ¡Gracias!